Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin Y aquí estamos en este pequeño video informativo En el cual quiero explicaros Unas cuantas cosas, no? En lo que respecta al canal A mi canal Así que bueno, antes de nada Quiero comentaros, no? La principal causa, no? Por lo que voy a hacer esto Y es que, bueno El canal a partir de ya Prácticamente ya Va a tomar otro rumbo Va a tomar otro rumbo porque Bueno, me he dado cuenta de que La serie, no? La serie larga Los list plays No parece ser que os interese mucho Este tema Al menos no a la mayoría Yo sé que hay Algunos de vosotros, no? Que siempre apoyáis las series Y que, bueno Y que siempre estáis ahí, no? Para dejar un comentario O cualquier tipo Bueno, cualquier tipo de cosa, no? Vosotros sabéis quiénes sois No voy a... Tampoco voy a... A decir nombres Ni nada por el estilo Porque Seguramente me deis alguno Y... Y creo que no... Que no sería justo Así que, bueno Vamos a ir al grano Vamos a ir al grano Y lo principal Que quería deciros Es que Las series se cancelan Los list plays Que hay ahora mismo En el canal Se cancelan Excepto... Ni no kuni Por supuesto Ni no kuni Vamos a acabarlo Así que Ya podéis respirar tranquilos Vamos a terminar Ni no kuni Y... Y bueno En cuanto terminemos Ni no kuni Pues... Voy a dar... Voy a darle, no? Lo que es un... Un lavado de cara Totalmente Al canal Eh... Bueno Deciros que... Bueno La que más pena Me da cancelar Es... Eh... Los Odyssey Obviamente Ya sabéis que a mí Los RPG me encantan Y tal Pero bueno Es una serie que... Solo tenéis que ver El último vídeo que subís Para... Para saber la... La acogida que tuvo ¿No? No... Eh... Es lo que pasa ¿No? Con los let's play Con los... Con los wall throw ¿No? Que la gente Pues bueno Ve el primer episodio El segundo lo ve la mitad El tercero Y así sucesivamente Con casi todas las series A menos que seas un canal De estos de... Ya sabéis ¿No? De miles y miles de suscriptores Eh... El problema Es ese El problema es que Por ejemplo Los Odyssey Es una serie Que a mí me cuesta Bastante hacer Porque es un juego Difícil Es un juego Que requiere Preparárselo ¿No? Un poquito Eh... Saber de lo que se va a hablar Eh... Bueno Explorarlo todo ¿No? Luego editar Editarlo Quitando combates Bueno Lleva un... Para que no se haga pesado Lleva un trabajo Bastante grande detrás ¿No? Aunque... Aunque no lo parezca Pero bueno Yo creo que con esos Cinco episodios ¿No? Que tenemos en el canal Yo creo que para muchos de vosotros Ya ha sido más que suficiente Para... Bueno Para saber ¿No? Que tiene... Que tenéis ¿No? Que compraros ese título Si no lo habéis jugado Y... Como ya os digo Yo creo que es Suficiente Suficiente Para daros cuenta De la... De la magnitud ¿No? Del título De los Odyssey En... En general Y bueno Mmm... Remember Me Ya lo dije en el primer episodio Que iba a subir algunos capítulos Y si veía que Tenía aceptación ¿No? Pues la hacíamos entera Y ya está He visto que No tiene prácticamente aceptación El último episodio Lo han visto Cuatro gatos Y... Y de los cuatro gatos Uno ha sido Habrá sido mi novia Y otro habrá sido yo Para que nos entendamos Eh... Así que bueno Como... De todas maneras Ese... Esa serie ¿No? Ese let's play Ya... Ya lo advertí ¿No? Ya lo advertí en el primer episodio Que bueno Que... Si veía que no os gustaba O que no llamaba lo suficientemente La atención a... A vosotros Pues bueno Subiríamos algunos episodios Para que también os hagáis Y os... Os hicierais ¿No? Una idea del título Y yo creo que con cuatro capítulos Es más que suficiente Para saber si... Si os gusta ¿No? Si os gusta el juego O no os gusta Yo entiendo que hay muchísimos canales De... De let's play De hecho Yo creo que cualquier persona en YouTube Ya tiene un canal Prácticamente Y... Y de todas esas personas El... El... El 80% Sube vídeos Y... Y... Bueno YouTube Básicamente se centra En los gameplay ¿No? En los canales De videojuegos De los let's play Los wall throw Y todo este tipo de cosas Yo ya sabéis que siempre Siempre he intentado hacer Los vídeos ¿No? Mis let's play y tal Los he intentado hacer De forma diferente ¿No? Intentar un poco Ser diferente a los demás Contando siempre Cositas interesantes Sobre los títulos ¿No? En algunos episodios Eh... Para hacer los... Para hacer los vídeos más amenos Eh... Y... Cosas por el estilo Eh... Se ve que bueno Que no... No tiene... La suficientemente aceptación ¿No? Este tipo de vídeos ¿No? Los let's play Como ya os digo Y... Y por eso es lo que he tomado Esta decisión Eh... Yo entiendo Entiendo y me da rabia Eh... Por eh... Por ambas partes ¿No? Que hay canales Que tienen muchísimos suscriptores Y te suben un let's play De media hora ¿No? Y durante esa media hora O cuarenta minutos Eh... Hablan durante cinco ¿Vale? Y luego los ves que tienen Un montón de comentarios Y todo este tipo de cosas Y bueno Eso en verdad quema un poco Pero bueno En teoría Es así ¿No? YouTube Eh... Funciona así ¿No? Con... Con público ¿No? Con gente Aunque... Aunque esa persona Tenga muchos suscriptores ¿No? Muchos seguidores Aunque tenga un contenido No muy bueno Vamos a... Vamos a llamarlo así ¿No? Aunque tenga un contenido No muy bueno Eh... Siempre va a tener visitas ¿No? Siempre va a tener Eh... Comentarios Estoy diciendo comentarios Porque para mí por ejemplo Es lo que más me importa Y bueno Mmm... Ya os digo La serie está muy machacada ¿No? Todo el mundo Sale alguna novedad Y todo el mundo Va corriendo a subirla A ver quién es el primero ¿No? A ver quién es el que sube Esa serie al canal Antes que... Antes que el otro ¿No? Para llevarse esas reproducciones Esos likes Esas visitas A esos suscriptores Y la gente parece Que va ahí Corriendo ¿No? Eh... Deseando ser el primero O... O ya se queda atrás ¿No? Porque como ya digo Eh... Hay miles de canales Subiendo el mismo contenido Como ese no es mi caso Como yo No subo juegos Rara vez ¿No? Subo un juego Muy actual En este caso fue Remember Me Y no fui el primero En subirlo A la vista está De hecho No era mi intención De... Mmm... Ya os digo Yo el video Yo el juego Lo subí a los Creo que fue a los Tres o cuatro días De que se pusiera a la venta Eh... Esa no es mi forma de pensar Yo no voy corriendo Para ver si puedo ser el primero En subir cualquier cosa A mi eso no... No me divierte No me... No me llama la atención Eh... Y bueno Mmm... Yo sé que voy a... Voy a ser la puñeta A bastante gente Que... Que bueno Que seguía ¿No? Esas series Como pueden ser Los Odyssey Pero bueno Yo creo Yo creo que... Que lo entenderán ¿No? Si ven este video Me van a entender Van a entender Mis razones Y... Y si esas personas Son youtubers ¿No? Tienen un canal Pequeñito Aunque sea Eh... Van a comprenderlo Aún mejor Porque vas a ver Que tipo de trabajo Hay detrás de un video ¿No? Y que ese video Luego pues... No... No llegue ni a las mínimas ¿No? Porque... Obviamente yo tengo Cerca de mil suscriptores Y tampoco pido tener Doscientos comentarios en un video Y yo que sé Y mil visitas al día En ese video No... Pero por lo menos Unas mínimas No puedo tener mil suscriptores Y que a lo mejor El capítulo 5 De... De Los Odyssey Eh... Lo vean 90 personas ¿No? Teniendo cerca de mil suscriptores No es una cosa que... No sé No es que me importe En plan de Oh, que poca gente lo ve No Es simplemente de que Veo que no interesa Ese es el... El verdadero motivo ¿No? Eh... Esa persona, ¿No? Que esté viendo la... La serie en cuestión Ya ha visto el primer episodio Y el segundo Quizás ya se ha hecho una idea De lo que es el juego Y... Automáticamente Pues... Los demás capítulos Pues pasa Pasa de ellos Ojo Que esto de los listplays Y los wallthrows Pasa en muchísimos canales también ¿Eh? Muchísimos canales también Grandes como... Como os he dicho, ¿No? Tienen visitas Tienen reproducciones Pero es por eso mismo Es porque son grandes Pero esas visitas Al lado de los suscriptores Son... Bastante... Malas Casi siempre Ya sabemos cuáles son Los canales que triunfan, ¿No? No hace falta... Decirlo Eh... Pero ya os digo Yo he visto canales Con 200.000 suscriptores Que suben Let's Play Gameplay Y luego a lo mejor Tienen unas visitas De 8.000 9.000 reproducciones ¿Vale? Eso Para un canal Con 200.000 Suscriptores Es un poco... Un poco, no Bastante Bastante Son unas reproducciones Bastante bajas Eh... Así que es eso Eh... Quiero darle un nuevo enfoque Un nuevo enfoque No, ojo No para tener más reproducciones Ni nada de eso No os equivoquéis Al contrario Para que la gente Siempre tenga algo interesante Que ver Que ese es mi objetivo Eh... Para que siempre sientan curiosidad Por, eh... Por ese nuevo vídeo, ¿No? Y... Y no centrarme simplemente En episodio 3 Episodio 4 De tal serie De... Y demás Eh... Por eso Vamos a hacer una cosa A ver El canal Eh... A partir de ya Como ya os digo Se va a centrar en Lo que son Análisis Que los análisis Veo que os gusta, ¿No? Os parecen siempre interesantes Los análisis Van a seguir ahí La sección Jin recomienda También va a seguir ahí Tengo pensado Dos nuevas secciones Para el canal ¿Vale? Tengo pensado Dos nuevas secciones Para el canal Una No voy a decir cuál es Porque aún estoy ahí Trabajando en ella Pero otra Eh... Va a estar dedicada A los RPGs ¿Vale? Eh... Serán con cámara, ¿No? En 2.0 Eh... Y bueno Yo sobre la mesa, ¿No? Comentando cositas Eh... En cuestión sobre Ciertos títulos, ¿No? No será en análisis Eh... Propiamente dicho, ¿No? Serán en plan Hablando más Eh... Cercano a... Hacia vosotros En plan Eh... Recordando, ¿No? Recordando ciertos tipos De RPG, ¿No? De juegos Y yo creo que es una sección Que será bastante interesante Y que... Y que bueno Ya tendréis noticias, ¿No? Ya tendréis noticias Sobre... Sobre este primer episodio, ¿No? Este primer capítulo De esta nueva sección Y bueno La otra Aún la estoy maquinando Le estoy dando ahí Los últimos retoques Que creo Que también será De vuestro agrado, ¿No? Y... Pero también Que os parezca interesante Eh... Otra cosa Eh... Que cancele las series Estas Como las que os he dicho No significa nada En el canal Vamos a tener Una serie Una serie Por ejemplo Resident Evil Zero Vamos a acabarla Aparte de Ni No Kuni Que a Ni No Kuni Nos faltan dos episodios Eh... Resident Evil Zero Voy a dejarla Y vamos a acabarla Y esa va a ser La única serie Aparte de las nuevas secciones ¿No? Aparte de Jin Recomienda Que va a haber en el canal Eh... Resident Evil Zero Vamos a acabarla Y cuando la acabemos Empezaremos otra Y así Pero solo Tendremos una serie En el canal No varias Como hasta ahora Solo tendremos una Pienso que Bueno Así los vídeos Se van a hacer Bastante más a menos ¿No? Llevando únicamente Pues Una serie ¿No? En el canal Eh... Bueno Y comentaros también Sobre Sobre esta serie ¿No? Eh... Por ejemplo Para que lo entendáis Cuando acabemos Resident Evil Zero Que no sé cuántos episodios Quedarán Imagino yo Que aún nos quedarán Cuatro o cinco episodios Eh... Cuando vaya a ser La siguiente serie Que tendremos en el canal Aparte de todas Estas secciones Que ya os he comentado Mmm... La vais a elegir vosotros ¿Vale? Yo os propondré ¿No? Pues diez o doce juegos Eh... En un vídeo Y el más votado ¿No? La serie más votada Pues saldrá Saldrá en el canal Eh... Eso sí Quiero aclarar una cosa Y es que Dudo mucho Que sea ningún RPG ¿Vale? No me voy a A aventurar más A hacer estos Let's Play tan largos ¿No? De veintitantos Cuarenta y tantos Episodios Buah Eso es una locura Eh... Yo creo que llevamos servidos ¿No? Con la de Final Fantasy VII Con la de Ni No Kuni Y... Y bueno De ser algún RPG No... No sería ningún RPG Extremadamente largo Tendría que ser Con una duración ¿No? Unos episodios De que no Que no pasara ¿No? De... De ocho o diez episodios Cosa que dudo Que exista Que existan muchos RPG ¿No? De calidad Con poca duración Bueno comentaros Que también tendremos Algún unboxing ¿No? Algún unboxing chulo Que yo vea Que sea interesante Interesante de De hacer De hecho ya estoy Preparando uno Estoy preparando uno Eh... La Marte chulo Que yo Yo pienso Que será Que será de vuestro agrado Y bueno Comentaros eso Comentaros eso Simplemente Que tendremos Una serie Únicamente en el canal Tendremos Jin recomienda Tendremos Un par de secciones nuevas Que... Que yo imagino Que os van a gustar Bastante Y bueno También deciros Que... Que retrojin Retrojin También volverá Tendremos Estos episodios ¿No? De juegos más retro Bueno Juegos que terminamos En... Que podemos terminar En un par de episodios Juegos que no se hacen Para nada pesados Así que no os preocupéis Que retrojin También... También vamos a volver A tener En el canal Eh... Así que nada Chavales Espero de verdad ¿No? Espero de verdad Que lo comprendáis Yo supongo Que como ya os he dicho Antes Eh... Solo os tenéis Que poner un poco En mi lugar ¿No? Para... Para comprender Mis motivos ¿No? Los motivos que... Los motivos que me llegan Que me llevan A hacer esto Eh... Como ya os digo Va a ser un cambio Y creo que va a ser Un cambio Para mejor ¿No? Para mejor Para vosotros Vídeos más amenos Vídeos... Intentaréis más divertidos ¿No? Eh... Y esto Y poco más Así que ya sabéis Eh... Resumen ¿No? De todo lo dicho Vamos a tener Una única serie En el canal Vamos a tener Jin recomienda Vamos a tener Retro Jin Eh... Algunos unboxing Tendremos también Algunos primeros minutos ¿No? De... De algunos juegos Que a mi parecer Me parezcan interesantes Ya sabéis Esto... Estos vídeos Que yo suelo hacer A veces De primeros 20 minutos De tal juego O primeros 25 minutos Tal Eh... Que son vídeos Super amenos ¿No? Y que también ayudan Son vídeos que ayudan A que conozcáis ¿No? Nuevos títulos O... O podáis disfrutar De esos primeros minutos Para haceros una idea ¿No? Del título en cuestión Así que lo dicho Chavales Eh... Muchísimas gracias Por haber estado ahí Eh... Espero de verdad Que... Que hayáis entendido El vídeo ¿No? Y... Muy especial De un título Maravilloso Un juego que me encanta Y que... Bueno Un análisis que he hecho Con muchísimo cariño Y que espero Espero de verdad Que os guste Un abrazo chavales Un abrazo chavales